Radio Zuquía En nuestra casa quedó el incienso La del rosario y el padre nuestro En nuestra casa él te visita Yo sé que ha vuelto Comprendo cuando te escucho hablarle Tras de la puerta Que en este mundo no hay permitida Que la coherencia En tu locura ese amor cierto Te ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decile mami lo que decirle Tanto quisiera Decile mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decile mami Que del negrito y que del caño Él sigue siendo El héroe aquel Del corazón grande Y los ojos buenos Decile mami Decile mami Cuando lo veas Que no hay noche Que no lo busque Entre las estrellas Que él es pisando A quien le rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Que cuando enfrento a la multitud Es mi amuleto Radio Zuquía En nuestra casa Abra otra cita Seguramente Quisiera entonces Cuando eso ocurra También le cuente Que los piratas Que los piratas Le andan cantando Que le y si se le parece Tanto Que no hay promesa Que no ha cumplido Decirle vieja Lo que decirle Hubiese querido Decile mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decile mami Que del negrito Y que del caño Él sigue siendo El héroe aquel Del corazón grande Y los ojos buenos Decile mami Cuando lo veas Que no hay noche Que no lo busque Entre las estrellas Que él es pisando A quien le rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Es cuando enfrento A la multitud Es mi amuleto Es cuando enfrento A la multitud Radio Suquía Es mi amuleto Es mi amuleto Es mi amuleto Es mi amuleto Radio Suquía Es mi amuleto Clar 100 Sang E Port